El clipe de las poblaciones de anfibios sea algo no a nivel local ni a nivel nacional, sino que estamos hablando de un problema a nivel internacional. Las charcas que antes eran temporales ahora se vuelven muy temporales y charcas que antes eran permanentes se están volviendo temporales. Procedimos a proteger en algunos casos, en otros casos a proteger y además modificar, y en otros casos directamente a crear zonas nuevas para que pudieran ser utilizadas por las diferentes especies de anfibios. Realmente no es una actuación que lleve mucho dinero porque lo único que se emplea es el material del vallado, que son palos de madera tratada, su colocación y una retroexcavadora que haga un agujero en el suelo. Gracias. Gracias. Gracias.